Gracias. 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 Thanks Groshnam, Gettel, some of the sentences may have errors, the part containing error, some of the common error are questions that you want to tell us. You read the first question. One is the argument of all other words. So I believe it is suitable candidate for this responsibility. ¿Qué es lo que se conoce? es y 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 x y 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 ah 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 y ay 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 aцу y mi amor más grande que es bajo el фos que re que ahh yo yo no es que bajoole con mid de y 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 es un presente en el día a priori a priori a speaking mother was with us ahora voy a ser por el mundo de la la ojo de carceler oga ojo ojo para 6 cansa no you have got state 7 out of the pool and I did choose the word opposite and don't input chat of your obscure well I really would now tiny was gonna the doctor but man unclear y yo no lo tienes que entender el mando hay en el aire hay el talco es ¿Qué es lo que está haciendo? un sí baja she ha ha very good thank you bachos start key ha ha take a 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 average to set free инки murky meant by fish ¿Qué es lo que se dice? self-cambio de la All Greek All Greek All Greek All Greek All Greek All Greek Samaj Samaj Na Ana Samaj Na Ana All Greek Strange Incomprehensible Why Samaj Na Ana This Is Lier It Kabhi Inaudible Mathe Sunai Na Dana Inaudible Mathe Sunai Na Dana So All Greek His pronunciation Was so bad And his voice So low That the speech She made Was all Greek To me Mathe Uska Ucharan Itna Ghatia Tha And Uska Jho Avaj Tha Itna Low Tha Ki What Jho Bhi Us Nhe Bola Tha Woh Sabhi Mere Samaj Sse Padhe Tha Mathe Mujhe Us Samaj Nahin Aya Mujhe Was Samaj Nahin Aya Is Lier Eight Cancer A B B Next Number Nine A brave Soldier Will Never Show The White Feather Tha So Tha Butter God Is God Can They By How To What Can You ¿Qué es lo que se ha visto en la vida? es I think this is the most unique. I think this is the most unique. 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 Ya, then major. Ya, then minor. Ya, then supreme. Ya, then impossible. Impossible. Round. Excellent. Ya, then. 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 I think this is the unique plan by all respect. I think this is the most unique plan. ¿Ahora, Krishnaji, ¿sabes? Ahora, ¿sabes? ¿Tú, ¿es el 10th cá answer C? ¿Aye, next? ¿Eleven? ¿I guess the weather is getting relatively hotter? ¿Dó, ¿sabes? ¿Déjjí, ¿eh? ¿Ey word hóta es relatively? ¿Ore, ¿eh? ¿Hóta es comparativo? Relatively, comparatively ¿Ese que va a dar ¿Hemíša he adjective, ¿hóta es ¿Vos, ¿hameíša ¿Positive degree ¿Mé, ¿hóna chállí Relatively ¿Ore comparativo ¿Qué va a dar Adjective ¿Hemíša ¿Positive degree ¿Mé, ¿eh? ¿Ména chállí, simple, ¿sabes, basic, ¿rúl ¿Dhyána rakhíjé gá ¿Mohad important es ¿Tú, ¿déjjí, ¿eh? Relatively ¿Hotter ¿Hot? ¿Hot? ¿Hotter ¿Hotest ¿Positive degree ¿Hot? ¿Comparativo ¿Cos ¿Hotest ¿Cos ¿Cos Entonces, no hay nada, no hay nada. Entonces, no hay que ser poliante. Relatively, comparatively, luego, adjective siempre es positivo. Sí, sí, sí. ¡Ceca! Número 12. Número 12. Treita is the most beautiful and the greatest girl of this college in my sight. es que los superlative degree que son cortes, que sea y con un code de pérdida que se necesita apoderar a mídia que hay arjador hará más entonces os slowly que se necesita apoderar a mídia de lo que se necesita en la clase de adjective si se necesita apoderar a mídia que se necesita apoderar a mídia es que se necesita yo voy a poner y que se necesita apoderar a mídia y 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 es y 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 you know next question 3d choose the i'm out of 4 different choose the one which can be subscribe 1-4 sub-chus an cover-day 1-4 sub-chus an Kaya Shavd and imaginary name as you buy an author or disguise en el libro que es un libro que no se puede ver con el libro que es un libro que la 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 ¿Qué es lo que hace? es es y 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 la y de muy bien de ser un la en la gente en la espacio en la gente en la gente en la gente es muy difícil de que hay por la gente no 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 en la gente que los 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 es so as long as individuals obey the laws of health and their habits and customs are reformed in society effect more density of population does not produce tend to increase the death rate बत्लब है कि अगर लोग अपने सेहत के बारे में जगरुक रहे और साफ सफाई का ध्यान रखे तो जन्संक्या के घनत के बढ़ने से भी मृत्यू दर और विमारियों का फैलना नहीं बढ़ेगा तो अगर लोग अपने सिहत के बारे में चौकरने रहे साफ सफाई को ध्यान रखे तो बले ही जन्संक्या के घनत बढ़ेगा लेकिन घनत बढ़ने से मौत नहीं होगी और विमारियां भी नहीं फैलेगी विमारियां बर रही है con con en el caso de que se le dure a la guión de que se le dure a la guión de que se le dure a ¿Qué es lo que se ha hecho? ¿Qué es lo que se quedó en mind while modifying the old plans of city building? ¿Qué es lo que se quedó en mind while modifying the old plans of city building? ¿Qué es lo que se quedó en mind while modifying the old plans of city building? ¿Qué es lo que se quedó en mind while modifying the old plans of city building? ¿Qué es lo que se quedó en mind while modifying the old plans of city building? ¿Qué es lo que se quedó en mind? ¿Qué es lo que se quedó en mind while modifying the old plans of city building? ¿Qué es lo que se quedó en mind while modifying the old plans of city building? ¿Qué es lo que se quedó en mind while modifying the old plans of city building? ¿Qué es lo que se quedó en mind while modifying the old plans of city building? ¿Qué es lo que se quedó en mind while modifying the old plans of city building? ¿Qué es lo que se quedó en mind while modifying the old plans of city building? ¿Qué es lo que se quedó en mind while modifying the old plans of city building? ¿Qué es lo que se quedó en mind while modifying the old plans of city building? ¿Qué es lo que se quedó en mind while modifying the old plans of city building? ¿Qué es lo que se quedó en mind y se quedó en mind while preventing the old plans of city building? en la ciudad de los de que a a es pero el primer que el vino que el trago pero el Donald Trump se ha hinto que el China que se 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 , . . . . . porque ahora es un respeto y se arreg 같은데 pero primero lo había qiedad a conusiastas porque se le daría pues aquí que como también oc también que también que si el el es que no 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 las la primera vez hablamos de la divulgación, que una China política amplia no nos изменía, damit no nos obligamos a la vez, vamos a vivir que... Convergando a la la China política, el corrinador de la Sino-US relación, Sino–US relación, Sino significa China, America, corrinador de la mano allá de la China con 얘기ando a decision. First, The–concreditoriality call from the Taiwanese president. Ahora, mira, China, Taiwan, es un país, es un país, pero China dice que Taiwan es un país, entonces China, China, en el país, se trata de adhicar y adhicar y adhicar y adhicar y adhicar. Entonces, si, 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 ¡Sale, chien, buen día!